hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos a hacer otro ajuste en los procesadores de audio pro 2 con 6s de taramps de esta vez vamos a hacer un ajuste en detalles para los twitters bala si para los twitters bala donde vamos a hacer un ajuste de 5000 hertz hasta su final de respuesta aquí en el final de la respuesta tenemos tres formas de hacer este final de respuesta y vamos a ver en los ajustes lo porqué de esto así vamos a ver en detalles cómo hacer este ajuste aquí entonces vamos a hacer los ajustes para un twitter bala como en el otro vídeo que hacemos los ajustes de lo bajo ahora vamos a hacer para un twitter bala en este caso vamos a usar lo out si es para lo ejemplo entonces primer punto vamos en audio roteo de audio en roteo de audio vamos a lo out si es donde tenemos la entrada a aquí podemos hacer un ajuste mono porque vamos a usar sólo una salida para este ejemplo pero en un auto puede hacer lo ajuste para el lado izquierdo en 5 el lado derecho en 6 sin problemas aquí vamos a hacer mono entonces vamos a usar y elegir aquí a más b para hacer un sinal mono para los twitter bala ahora vamos para la función crossover aquí muy importante aquí en raypas en el inicio de la respuesta de mi twitter bala voy a usar en la salida si es donde está voy a usar la frecuencia de 5000 hertz 5000 hertz y voy a elegir la arquitectura de corte aquí puede elegir linkwits relay 24 db o botewolf 24 db una sugerencia para no se tener una ganancia a más y tener un sistema más planeo use la arquitectura de linkwits relay 24 db ahora podemos hacer la configuración de los la luminosión de los low pass en solo low pass yo puedo hacer un corte en 60k en 20k en 2000 hertz sin problemas voy a limitar en lo máximo que se escuchan o si yo tengo un sistema que solamente suena mp3 medioes mp3 entonces yo puedo infeccionar la frecuencia menor en la frecuencia de 18k 18 mil hertz y así elegir también una arquitectura link bits relay o boteworth 24db pero si tengo millas muy buenas y tengo twitter balas muy buenos yo puedo simplemente dejar en off así yo tengo la respuesta full de de este canal solamente con la determinando lo inicio de la respuesta sin determinar lo final ok otro punto importante ahora podemos hacer también lo ajuste de ecualizador para esta vía como aquí vamos en la llave de acceso rápido para lo alto si es en lo ecualizador 1 elegir una frecuencia d 7000 hertz y tener un factor q de 2.5 y tener aquí una ganancia para tener un poco más de énfasis en lo twitter de más 2db si quiero un brillo mayor yo puedo elegir en lo ecu2 una frecuencia más alta entonces podemos aquí tener una frecuencia de que indica con factor q también de 2.5 y tener aquí una ganancia de 3db así voy a ecualizar a dejar esta salida de una forma personal para mi sistema ok aquí también puedo usar lo ecu3 pero como vimos podemos usar hasta tres ecualizadores para hacer la énfasis que quiero en mi sistema aquí está en cero entonces lo x3 está apagado no está en uso ok bien amigos como vimos es muy sencillo de hacer los ajustes de usar los roteo de audio de usar lo crossover y de usar lo ecualizador ecualizador para todas las funciones aquí un punto muy importante si aquí en la salida si es usamos para lo twitter bala donde hacemos lo ajuste de su inicio de respuesta y su final de la respuesta así no hay necesidad de uso de capacitores o de filtros en los twitters balas porque porque ya fue el hecho lo corte aquí en los procesador así los sinal que sale de los procesador es perfecto para el uso en su twitter bala no hay necesidad de uso de capacitores o filtros ok como vimos es muy sencillo hacer los ajustes así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó del vídeo deja tu like hasta la próxima hasta la próxima